Bienvenidos a mi canal, en el video de hoy aprenderemos como destapar nuestro Hewlett Packard o HP ProDesk 600G1. Sabemos que puede ser un proceso un poco difícil, pero con los pasos adecuados lo lograremos. Primero localicemos el tornillo del seguro en tu HP. Puede estar un poco apretado, así que necesitarás un desarmador ya sea de punta cruz o de punta plana. Elige el que te resulte más cómodo y ten cuidado de no dañar el equipo. Con cuidado afloja el tornillo del seguro, puede requerir un poco de fuerza, ya que puede estar ajustado. Asegúrate de girar el desarmador en el sentido correcto para aflojarlo. Una vez que el tornillo esté suelto, voltea tu HP para que la parte inferior quede hacia arriba y esto nos permita acceder a la tapa de destapar el equipo. Coloca tus dedos en la parte inferior del HP y ejerce presión hacia arriba. Es posible que encuentres resistencia debido a la adherencia o la acumulación de suciedad. Si es necesario, realiza movimientos suaves y firmes hasta que la tapa se suelte. Una vez que la tapa esté suelta, con cuidado levante y retirala. Verás el interior de tu HP expuesto y listo para cualquier tarea de mantenimiento o mejora que desees realizar. Y ahí lo tienen. Así es como se destapa un equipo HP Hewlett Packard o HP Project 600 G1. Recuerda ser cuidadoso durante el proceso y tener en cuenta las recomendaciones mencionadas. Si te gustó este video, asegúrate de darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con la tecnología. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.